Un claro peligro para los residentes es el tramo de carretera a la recta del sector del Sauce, camino internacional en la comuna de los Andes. Aunque el sector tiene letreros que indican zona urbana, o sea con límite de velocidad de 50 km por hora, no es raro ver camiones transitando a 100 km por hora, y vehículos menores incluso sobre los 120 km por hora. La cantidad de vecinos fallecidos es sorprendente. Existen tres parqueaderos de camiones con movimiento todo el día y ningún letrero que advierta a la entrada y salida de camiones, ni las maniobras peligrosas que deben efectuar para entrar y salir de estos recintos. Don Pablo, cuénteme, la vida de la carretera, había un lechero ahí que dice no más muerte, usted ha tenido un vecino que falleció hace poco. Sí. ¿Cómo se siente vivir aquí? Bueno, no, en realidad es una zona bastante complicada por el tema excesos de velocidad en este tramo, en el tramo que va del kilómetro 8 a las líneas del tren del Sauce. Hemos estado reclamando por las velocidades que ocurren a diario con las empresas de transporte que están con la minera, los camiones de la minera, los transportes de los camiones internacionales, los vehículos, los particulares. Bueno, ahí vimos uno, por ejemplo, que era 100 por hora. Sí, sí, es una zona que podemos ver acá a mano derecha. Tenemos un cartel que dice zona urbana y no respetan la velocidad de... Debería reducir a 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros que sería. Lo que estamos reclamando es ver la posibilidad de que nos hagan unos lomos de toro para bajar la velocidad. Es una zona que se ha poblado últimamente muchísimo con respecto a la gente que vive acá en la zona. Muchos niños que bajan a los colegios, en ciertas horas pic no hay posibilidades de que crucen. Así que lamentablemente tenemos una complicación bastante grave acá en la zona. Bueno, y también tiene una línea del tren que es otro obstáculo más que un peligro. Pero la línea del tren no es tan complicada porque no hay exceso de velocidad en el tren. El tren pasa muy despacio, así que no es tanto el problema. El problema es los excesos de velocidad en la zona. Sin dudas que la población humana aumentó considerablemente y está demarcada el área como zona urbana. Miren, cuéntame, ustedes viven aquí en una villa muy hermosa, muy tranquila, pero en una carretera muy peligrosa. ¿Qué piden ustedes? Demasiado. Porque aquí, aquí los autos, más que todos los camiones nos respetan, se creen dueños de la carretera. Ellos llegan y pasan nomás. Aquí han arropellado, no a uno, una, dos, tres, no sé cuántas personas han matado. Oiga, ustedes me imagino que cuando tuvieron o tienen hijos que van al colegio y se bajan de los colectivos. ¿Algún peligro cruzar la carretera? Sí, porque los dejan al lado de allá. Hay que cruzar la calle. Y usted a veces tiene que esperar, pero 15, 20 minutos para poder cruzar, pues no se puede cruzar. Oiga, ¿qué piden ustedes efectivamente para la carretera? Estoy diciendo lomos de toro. Por lo que, por qué, arriba hicieron lomos de toro y no sé por qué aquí no. ¿Cuánto? ¿No se puede? ¿Ves? ¿No se puede? No podemos, Juan. Porque tienen de arriba o de abajo. ¿Viene de arriba? No se vaya. Porque uno de abajo también. Oye, una persona que tiene edad, también no tiene agilidad, también es peligroso. Sí, po. ¿Cuántas veces tendrá que jugar con la suerte esta madre? Cada vez que necesite cruzar las vías, que son un claro riesgo y un juego entre la vida y la muerte. ¡Oye, un claro riesgo! ¿Cómo se va? ¿Cuántas veces... ¿Cuántas veces really?